Fíjense bien, con el cambio de gobierno a nivel nacional, aunque es del mismo partido, el cambio de gobierno, Claudia Chemba, que el presidente que salió, López Obrador, aunque son del mismo partido, es un nuevo equipo, son nuevas ideas, son nuevas cosas las que vienen para el país. A lo largo de seis años, se van creando acuerdos de valores entendidos entre gobierno y criminales, y con López Obrador había el acuerdo de los abrazos, de buscar la paz, de que las cosas fluyeran para que el país no se desestabilizara. Y bueno, el ejército se mantuvo a la expectativa, las fuerzas armadas fueron muy prudentes, había orden de no hacer daño, de no disparar, de no causar bajas incluso a los delincuentes, para que no se fuera a manchar la investidura del presidente de la república. Entra Claudia Chemba, se dice que se sigue con la misma política de López Obrador, pues de no causar problemas, de no combatir el narco directamente, es decir, de no echar mucha bala, de dar más abrazos, y de pues abonar a las consecuencias, de rescatar a la juventud y todo lo que se ha hecho. Pero la realidad es que ya se hizo ahí una división, ya está visto por lo que está pasando en el país, que la estrategia de seguridad, aunque no cambió en el discurso, sí ha cambiado en la acción. Al cambiar en la acción, estamos viendo ya cosas de abiertamente en el país, ya se empieza a ver cómo los soldados disparan, cómo las fuerzas armadas persiguen, cómo ya no es fácil que ofendas a la milicia y te vayan a dejar. Entonces, los grupos criminales que estaban en paz, se empiezan a poner nerviosos. Obviamente, aquellos que tienen los tratos, esa gente de gobierno que tiene los tratos con los grupos criminales, pues les dicen, ¿sabes qué, hermano? Bueno, la política ya cambió, la instrucción de la Presidenta de la República, la instrucción del Secretario de Seguridad Pública, pues ya es que tenemos que proceder. O sea, ya las cosas ya no van a seguir igual. Y acaba de pasar en Chiapas el asesinato del padre Marcelo Pérez, que lo asesinaron apenas este domingo. Un crimen, por demás, terrible, que estremece a la curia católica. Y es algo que llega hasta el Papa, hasta Roma. O sea, allá había estado Claudia con el Papa hace unos meses, antes de que tomara oposición, cuando andaba enamorada con la presidencia de la República, con la candidatura, allá estuvo con el Papa. Y hoy resulta que, pues que le ocurre esto, asesinan al padre, al padre Marcelo. Un, un indígena, un padre indígena, Xochitl, de ahí de los altos de Chiapas, de Chiapas, que siempre se, siempre se distinguió por estar cerca de sus comunidades, de sus comunidades, cerca de su, de su gente. En apoyo, incluso criticando por el desplazamiento que se estaba, que se estaba dando de, de México hacia, hacia Centroamérica. Es decir, mexicanos cruzando la, la frontera, por allá para Guatemala, por ese rumbo, porque de este lado no tenían seguridad ante el ataque de los, de los grupos armados. Entonces ya, ya ayer, ya lo, ya lo pelaron. Como decían los colombianos, ya, ya pelaron al cura. y, y ya, pues, desde ayer mismo empezaron a circular las condolencias de la misma presidenta de México y de los involucrados en la seguridad, tanto el gobernador, como, como todas las autoridades, ¿no? Ya, ya el, ya están las condolencias y, y lo mismo que ya sabemos, que el crimen no va a quedar impune y que se investigará hasta las últimas consecuencias. Y, pues, es, es, es el cuento de nunca acabar. Es el círculo, el círculo vicioso. El padre del año pasado, eh, pues ya, ya había anunciado en varias ocasiones, o meses atrás, ya había anunciado que lo, que su, que su vida le habían puesto precio. De 150 mil pesos hasta un millón, dijo el padre que, 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 que ofrecían sus enemigos, vaya, pues él no tenía enemigos, pero, pero, pues en ese caso eran sus enemigos porque él luchaba por la paz y por ayudar a la gente pobre, a los indígenas, y, pues a los que no les convenía, pues le pusieron un precio a su, a su, a su vida, a su cabeza, y acabaron, pues, asesinándolo. Entonces, eh, en esa, en esa región región de Chiapas, como en otras tantas regiones del país, hay realmente un descontrol donde nadie se quiere hacer, se quiere hacer cargo de lo que está pasando. o sea, o sea, nadie se quiere hacer cargo de lo que está pasando muy a pesar de que, de que, de que las estadísticas indican que de los casi dos mil quinientos municipios que hay en el país, al menos el ochenta por ciento de esos municipios está infestado del narco, es decir, hay narcopolítica en el país, hay narcos que están metidos a la política y llevan el control de los, de los ayuntamientos, de las presidencias municipales. Entonces, cuando hay activistas, defensores de derechos humanos, o personas que denuncian, como en este caso el, el, el cura, bueno, pues, afectan intereses, afectan al gobierno, atraen la atención, del, de la opinión pública, tanto nacional como internacional, y toman estas, estas decisiones, pues, absurdas, por demás absurdas, de eliminar al, a quien los está molestando, en este caso, pues, el, el cura. El problema, ahora que ya hubo cambio de gobierno, y que hay una situación muy marcada, porque empezamos a ver, empezamos a ver que, que, que el gobierno de la república, la comandante suprema, eh, el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, ya, ya están, ya están hasta la coronilla, de todo esto que ocurre, y el, y el ejército, las fuerzas armadas, tienen, tienen orden de, de proceder, y lo están haciendo, ya vemos en los videos que corretean a delincuentes, ya vemos que les tiran, ya vemos que los, que los capturan, que los matan, o sea, y esto se va a ir, recrudeciendo en el país, se va a ir recrudeciendo en el país, porque, fíjense, ahora que, ahora que le pegaron, al cura, el, 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 el episcopado mexicano, con justa razón, pues, está, exigiendo lo que, lo que siempre, lo que siempre ha exigido, lo que, lo que siempre ha estado exigiendo, es que, el gobierno combata, a los, a los criminales, ahora, ¿qué pasa, si este gobierno, de la república, o sea, la comandante suprema, Claudia Chamban, no, no combate, sobre todo, a los grupos criminales, más violentos del país, como en este caso, ahí en Chiapas, ¿qué es lo que pasa? Está dando pie, está dando pie, y no, y no falta mucho tiempo, con lo que está sucediendo, en Estados Unidos, con los capos, que tienen ya ahí, detenidos, con la intervención, que tuvieron en Sinaloa, que ese es otro punto pendiente, donde esa guerra en Sinaloa, apenas está empezando, y no la han podido controlar, ¿qué va a pasar? Que el congreso, de los Estados Unidos, después de las elecciones, de noviembre, en Estados Unidos, tome la decisión, de declarar, a los carteles, de la droga en México, como terroristas, eso es lo que va a pasar, eso ya está en puerta, eso ya está en puerta, ahora viene la revisión, del tratado de libre comercio, no puede ir Claudia, a, a reafirmar, con los socios del norte, un tratado de libre comercio, mientras tengamos, en las calles, de los municipios, este tipo de hechos, sangrientos, pero lo que, lo que sí, lo que sí es, lo que sí es grave, y es de considerarse, y le tienen que apurar, el gobierno de México, es, en, poner orden, y evitar, que esta situación, prevalezca, y los mismos, carteles de las drogas, deben de ser conscientes, porque una vez, que Estados Unidos, declare, a los carteles de la droga, como terroristas, van a entrar a México, irremediablemente, o sea, no, esta situación, no se puede seguir manteniendo, tratando de, de, de taparle, nada más el, tratando de tapar el sol, con un dedo, la, la violencia, en las calles, está, hay una, y hay una narco, narco cultura, cultura narcopolítica, donde, donde ya no se sabe, ni por dónde empezar, entonces, eso que pasó, eso que pasó, con el cura, allá en, en Chiapas, no es un crimen, no es un crimen común, o sea, no es una cosa, que pase desapercibida, de ninguna manera, la iglesia católica, como ustedes saben, en todo el mundo, tiene representantes, y tiene aliados, y hay gente, que en todas partes del mundo, les duele, esto que ha pasado, aquí en, en Chiapas, cuál fue el, 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 el pecado del cura, del cura Marcelo Pérez, pues defender, a la comunidad, proteger a la comunidad, decir la verdad, buscar la paz, acabar con las injusticias, ¿por qué lo hace el cura? pues porque no lo hace el gobierno, no, entonces, esto no es algo, no es algo sencillo, las cosas, no van a ir bien, para México, mientras, el gobierno, los carteles, sobre todo, los carteles, porque el gobierno, no hace nada, prácticamente, no hace nada, hagan conciencia, de lo que está ocurriendo, porque, es, es grave, hay, hay ciudades, hay municipios, en el, en el país, donde, todo se ve tranquilo, dices, mira que ciudad tan pasiva, aquí no, aquí no hay violencia, de nada, todo está muy tranquilo aquí, sí, sí está muy tranquilo, porque ya todo está controlado, ya no hay nada que hacer, ya el control, lo tiene, lo tienen, el narco, lo tienen los grupos criminales, entonces, tú ya no ves nada normal, nada, ya no hay resistencia, pero, de todo eso, hay quienes están tomando nota, y nos están viendo, o el gobierno, de Chemba, controla la situación, y mete en cintura, a los grupos, más violentos del país, o definitivamente, vamos a acabar, siendo presas del extranjero, y, acuérdense, acuérdense, porque, al paso que vamos, si no ocurre una cosa, como dijo la chimotrufia, va a ocurrir la otra, porque, los intereses, de Estados Unidos, están aquí en México, y a veces, hay regiones, en que los empresarios, no hayan para donde ganar, ni saben que hacer, es importante, que hagamos conciencia, bien pues, aquí les dejo, y ojalá, esa región, tan sufrida de Chiapas, tan golpeada, por más de, ya casi, ya casi 600 años, desde que llegaron, los españoles aquí, tan golpeada, esa área, tengan, tanto el gobierno, como los grupos criminales, tengan compasión, ahí, en ese lugar, hay verdaderos mexicanos, los indígenas, son los verdaderos dueños, de esta tierra, muy bien, tengan bonito día, les habló, Julio Alberto, Rubio, Revista Vertical, periodismo que va a fondo,